Hoy vamos a hacer unas lindas pulseras de hilo rojo para regalar a tu alma gemela. Vamos a ocupar 30 centímetros de hilo chino de un milímetro. Vamos a quemar una de las puntas con el encendedor para afilarlo y que pueda caber la decoración. En este caso estoy poniendo iniciales unidas por un corazón. Vamos a procurar que queden centradas. Me voy a apoyar con una tabla que es para documentos que tiene un clip y una pinza para el otro extremo. Sujeto el hilo con un pedacito de tape para que no tenga movimiento. Y ahora sí voy a utilizar un metro aproximadamente si la pulsera es para hombre. Y puede ser para mujer un poquito menos, unos 80 o 90 centímetros. Para hacer espacio y que quede un poco levantado voy a utilizar un encendedor. Puedes poner cualquier cosa que tengas a la mano para que se eleve un poquito el hilo y puedas trabajar con mayor facilidad. Para iniciar doblé el hilo, lo pasé por la parte de abajo y las puntas lo pasé por la perforación que se formó. Muy importante, al separar los hilos el hilo de la parte de arriba va hacia el lado izquierdo y el hilo de la parte de abajo va hacia el lado derecho. Y ahora sí vamos a hacer el nudo macramé. El cordón de la izquierda pasa hacia la derecha y el de la derecha pasa hacia abajo entrando en la perforación que se formó. Aquí vamos de nuevo. Ahora el cordón de la derecha pasa hacia la izquierda y el de la izquierda pasa por abajo saliendo por la perforación que se formó. Una vez que está así, jalamos los hilos hacia los lados y ya queda el nudo plano o nudo macramé. Vamos a repetir la operación. El cordón de la izquierda pasa hacia la derecha, el de la derecha pasa por abajo saliendo en la perforación que formamos. Si te fijas, ten cuidado, jalamos los hilos hacia los lados y ya queda listo el nudo. Vamos a verlo ahora de cerca. Es el mismo procedimiento. El de la derecha pasa hacia la izquierda y jalamos hacia los lados. Si por alguna razón te distraes y no sabes cuál lado sigue, te voy a dar un tip muy bueno. De un lado tiene una cinta y del otro lado tiene una curva. Vas a hacer siempre el lado que tiene la cinta. Siempre vamos a hacer un lado y otro, izquierda y derecha, izquierda y derecha. Si por alguna razón empiezas a hacerlas para el mismo lado, pues el hilo se va a torcer. Entonces revisa siempre que el que sigue de hacer es el que tiene la cinta. Una vez que llegamos a 6 centímetros, en este caso porque va a ser una pulsera para una chica, vamos a dar 6 centímetros de cada lado, 2 centímetros de las letras y para cerrar vamos a hacer un centímetro más. Esto nos va a conseguir unos 15 centímetros como medida mínima. Ahora vamos a cortar por los laterales el sobrante y vamos a quemar con el encendedor para que quede como una tachuelita y no se desbarate el nudo. Ahora vamos a repetir el mismo procedimiento del otro lado. Colocamos el hilo, ponemos el tape, pasamos el hilo por la parte de abajo, pasamos las puntas, separamos las puntas, la de arriba para la izquierda, la de abajo para la derecha y volvemos a empezar. Echamos el hilo de la parte de izquierda hacia la derecha y el de la derecha hacia la parte izquierda. Solo observa. Es muy sencillo. Una vez que terminaste la medida necesaria, ahora vamos a cerrar con uno de los sobrantes de los hilos que cortamos. Cruzamos las puntas, pasamos por la parte de abajo igual el hilo como lo hemos estado haciendo, pasamos las puntas por el orificio que se formó y ya tenemos el primer nudo. Recuerda que hay que separar los hilos. El de arriba siempre va para la izquierda y el de abajo para la derecha. Ahora vamos a hacer los nudos aquí en el aire. Tú puedes hacerlo en la mesa como más prefieras, como te resulte más cómodo. Vamos a hacerte un acercamiento para que lo veas mejor. Mira, es lo mismo. Es como hacer unos moñitos. Ahí está. Y jalas hacia los lados. Ok. El de la izquierda pasa hacia la derecha y el de la derecha por abajo entra en la perforación. Y ahora sí, jalas. Eso lo repite siempre. Izquierda y derecha. Izquierda y derecha. Left, right. Ok. Recuerda, no hagas dos del mismo lado porque se te va a torcer el tejido. Y aquí lo que puedes hacer, si vas a hacer una pulsera para hombre, pues le das dos, tres centímetros la cantidad que necesites para llegar a la medida de la muñeca deseada. Ok. Yo aquí dejé seis centímetros de cada lado el tejido. Son dos de las letras y uno del tejido para cerrar. Entonces me da como 15 centímetros para una muñeca pequeñita. Pero como va a tener extensiones, pues todavía puede abrir hasta como 20 centímetros. Como ves, cortas las puntas, checas que jale muy bien, que abra y cierra. Y aquí se me pasó ponerte el cierre donde puse los separadores finales, pero es prácticamente lo mismo. Una vez que terminaste, yo coloqué en una punta un separador de cruz y en la otra un corazón. Y una vez que estaban dentro, corté el excedente y quemé con el encendedor a la medida deseada. Y como ves, quedan unas lindas pulseras para regalar, ya sea para la amistad, para tu amiga, tu alma gemela, tu pareja. Con mucho gusto te mandamos los materiales que necesites. Entonces contáctanos en Ceci Love Disutería.